Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bamba Sabe que esa beba está juzgando con mi bamba Me pongo a que mi duro para la gente no te sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu amor a que te dame Yo no tengo piso Yo me quiero dar el viaje, siempre estamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me sabes besas Porque hay malicia con un ded en cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' mostrarlo aquí tengo la pieza Si no me he dejado de esa Yo quiero dar malicia con delicadeza Pasito a pasito